Creemos que la madrugada del domingo, una vez que trabajamos sábado y domingo, la víspera feriado y el sábado, que es el día que más trabajamos nosotros, nos entraron, creemos que dos personas a las tres y media de la mañana, y bueno, nos sacaron todo lo que es la parte de la recaudación, y bueno, la verdad que estamos medio conmovidos porque fue tan determinante el robo y todo que estamos muy preocupados, por eso lo llamábamos a ustedes, para que por ahí que la gente esté atenta con la gente que tiene su negocio, que cuide, y que parece que hay una cantidad de robos, porque recién hablábamos con otra gente que nos comentaba que le había pasado cosas así parecidas. ¿Por dónde ingresaron? Ingresaron por el techo, tienen alarma, tenemos... ¿Tienen cámara? ¿Han registrado el hecho? Claro, así que ahí está, llamamos a la policía enseguida, llegó y ahora iban a la parte criminalística, iba a ver la situación de todo y para tratar de resolver la situación, viste, pero... ¿En la filmación se ven las personas? Se ven las personas, sí, así que... ¿Mayores de edad, menores? No sabría decirte porque están medios tapados y abrigados y no se identifica bien. ¿Cuántas eran? Dos personas, sí, dos personas. Pero después que la policía verifique todo, después les vamos a mostrar a ustedes para que vean cómo dañaron el techo y cómo quedaron las cosas, no sé. ¿Cuánto dinero se llevaron aproximadamente? Y por ahí no le gustaría decir porque es como avisar a otro. ¿Y mercadería? No, mercadería no sabríamos decirte, pero la cantidad de edad y la recaudación del sábado y del domingo, viste, que para nosotros es mucho dinero. ¿Cómo bien decís, en plena Avenida Ramírez, zona céntrica, muy transitada, iluminada? Sí, todo, 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 todo. Por ahí uno no entiende, viste. ¿La primera vez que ocurre? No, ya en otra oportunidad, pero ahora hace rato que no pasaba. Hace como dos o tres años ya no había pasado, así que... ¿Pueden poner vigilancia interna? Y pensamos, pero no, 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 por ahí no se puede, viste, no se puede tener todo, es decir, porque si tenés otra vigilancia interna es otro problema, porque es otro personal, es otra persona que piensa y dice, y bueno, hay que poner una persona de mucha confianza para poder hacerlo. Uno trabaja para que no le pase esto, pero bueno, a veces pasa y, bueno, estamos medio tristes, nada más. Gracias.